Yo no voy a valorar el tiempo que, o sea, si es bueno o malo que uno esté X años en un sitio. Puede que sea hasta bueno, o sea, será un experto absoluto. Lo que sí tengo muchísima experiencia es en ver cómo son CEOs, etcétera, digamos, atacando temas que no son el suyo. Y se combinan varios factores. Primero el factor de yo soy el mejor, porque como en su organización es la persona más importante, con una especie de potencia sin control, porque se creen que pueden opinar de todo, hasta de cosas que no saben, con la misma fuerza con la que opinan de lo suyo en su trabajo. Y hay una cosa muy interesante, que generalmente los perfiles suelen dar opiniones más vehementes sobre temas que no saben. A lo mejor te ves una reunión en la cual hay un director de marketing de una empresa importante y hay después un director financiero, uno tal, diferentes, y están hablando de marketing y el que más callado se queda es el director de marketing, que solo en momentos puntuales les manda a callar a los demás. Es muy interesante ver cómo los ejecutivos en general actúan fuera de su zona de confort, como si siguiera siendo su foctona de confort. ¡Gracias!